Sí, nosotros adherimos al paro nacional y convocamos el paro nacional acá en la ciudad de Concordia. Y bueno, recién estamos mirando cómo está la situación, cómo fue el paro, y nos están comunicando de que lo que es salud anda en un 70%, arriba del 70%. El hospital era totalmente sin servicios, o sea, más que las guardias mínimas, y en el Maverná también muy grande el acatamiento del paro, lo mismo que en el Carrillo y en otro centro de salud que corresponden a la provincia. El área de salud es el que más capta las medidas de fuerza. Lo que a nivel nacional el paro es reclamo por la cuestión salarial, donde, por ejemplo, a nivel nacional le dieron un 10%, un 12%, donde el otro gremio aceptó esa propuesta, y bueno, antes no la puede aceptar nunca, un aumento salarial del 10% a nivel nacional. Y lo mismo nos pasa a nosotros acá en la provincia. Y después la otra cuestión grave que tenemos es el tema de los despidos de los compañeros, tanto a nivel nacional, provincial, como también municipal. Nosotros tenemos en el día de mañana una reunión con el nuevo director del hospital ERA, y sí, fue un momento muy... Porque acá yo tuve una reunión de delegados, donde vinieron los delegados y nos explicaron que fue una situación muy mala, muy... Llegaron con una prepotencia desde la senadora hacia hacer, como decir, acá mandamos nosotros y le sacaron la llave a todos los encargados, cuando por decreto uno no puede hacer esas cosas. Y bueno, se puso en alerta el cuerpo delegado, se le pidió una reunión al nuevo director, y bueno, mañana estaremos en la reunión a partir de la 10 de la mañana con todo el cuerpo delegado, y le plantearemos cómo por lo menos hasta el día de hoy se venía trabajando en el hospital ERA y no había grandes problemas. Problemas siempre hay, pero no que los problemas se agranden o vengan a producir problemas. O sea, no se puede sacar de un día para otro una jefa de recursos humanos y poner a otro que venga de arriba. O sea, y por ahí sin los conocimientos, claro, ¿no? Porque venían y querían, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en ATE y quisieron atropellar donde había una reunión de delegados, y bueno, y eso... ¿Son puestos escalefonados eso, Pedro? Sí, 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 son puestos en donde ya hay decretos de por medio y que vienen de hace años, o sea que los tenés que sacar por decreto, no hay otra forma, y no podés perder, y no pueden perder la categoría que tienen. Eso es otra, no se puede perder la categoría. Si vos tenés por decreto una categoría 2, ya es un derecho adquirido.